¡Aua! ¡Aaah! 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 ¡Yo soy de la provincia Herrera! ¡Aporté mi sombrero pitado! ¡Qué güey que vino! ¡A la escandalera! ¡Sierrita! ¿Qué? ¡Ella está perdido! ¡Ya me bajó la toña! ¡Aaah! 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 Salome pues, el pollo. Salome pues. ¡Gracias por la Navidad! ¡Ay mi hija! ¡Qué nuevo año que recibimos! Feliz yo vivo Por un tiempo Y un ratito me da tristeza Porque no veo a mi novia Corina